...del que no he hablado nunca. No se vaya a dar lejos, venga, 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 venga. Ese sí lo adquirí en la Intendencia Montevideo. No lo he hablado públicamente, pero me parece oportuno hacerlo. Miren uruguayos que nos están mirando. Jorge. Cuando terminé la Intendencia Montevideo por ley, tenía derecho a cobrar, no sé si 36 o 18 salarios como intendente. Era mucha plata, no la cobré, renuncié. Y renuncié. Porque, pensando en los trabajadores que van a un seguro de paro y por 6 meses le pagan muy poca plata, y me parecía que no la podía cobrar. Eran cientos de mil, cien y pico de mil dólares. Más de lo que incrementé mi patrimonio en 10 años. No lo cobré. El Intendente cobra, cobra, y yo creo que esa ley habría que derogarla, además, ¿no? Me parece que no es lógico el político que deja de tener un cargo público, siga cobrando y el Estado lo siga subvencionando. Bueno, dejé de cobrar, o mejor dicho, volqué lo que cobraba por gastos de representación como intendente, que era un tercio aproximadamente de sueldo, que era una cosa así. Lo volqué íntegro todos los 5 años a los comedores para proveer de comida a los comedores de los niños. Y un porcentaje de mi sueldo. Como también todos los integrantes de mi equipo volcaron un porcentaje de sueldo para esos comedores. Los viáticos, por los viajes que hice, hice rendición de cuenta y los devolví, no los cobré. Y cuando renovamos la flota de ómnibus de Montevideo, que se hizo a través de una licitación por parte de las empresas y salió de Avar la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también el Banco República, ganó aquella licitación con las empresas privadas la empresa Volvo. La empresa Volvo resolvió darle al Intendente o a la Intendencia, al Intendente y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un Volvo cero kilómetro. Nosotros ese Volvo cero kilómetro lo pusimos en la esplanada municipal y cuando hicimos la gran fiesta con los montevideanos por la renovación de la flota de transporte de Montevideo, a cada montevideano que fue a la fiesta le dimos un numerito. Cuando terminó la fiesta se sacó un número de un montevideano que fue a los niños, se volvió a su casa, no lo conozco, no sé quién es, con un Volvo cero kilómetro, no nos quedamos con él. Eso era, en total debía estar por el orden de 200 mil dólares. Renunciamos a eso. Por eso cuando muchos dicen que todos los políticos son iguales, no uruguayos, todos los políticos no somos iguales. Nueve de la noche, los aplausos en la feria del Parque Rodó. En la feria de Más Ideas. Un, dos, tres, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murgas saldrá.